Hola amigos, soy Andrés Suárez y os quiero pedir por favor que estéis muy atentos a Televisa.com, a sus redes sociales porque van a sortear 10 boletos para mi presentación de mi pequeña historia de mi sexto disco aquí en México, en este país al que amo y en esta ciudad a la que amo, así que por favor estén muy atentos. Será el viernes 13 a las 9 de la noche en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Nos vemos y un abrazo enorme.